A mi lado amigo, a mi lado, 70 un champi wey, va a darla creo Roto el champi, roto el champi, se me cae una champi Ok, ok, la rompí, 69 Hey que onda bros, gracias por estar en este nuevo video, quiero mandarle un saludo a Ian Davalos, Johan Santiago, Enfermo y Cast Muchas gracias por el apoyo bros y comencemos ¿Eres de las personas que les gusta ver películas y series por stream? ¿No crees que son ya muchas las empresas que nos hacen pagar una suscripción? Magis TV Plus trae para ti películas y series de estreno, todo en un mismo lugar Si te gustan los deportes, también tenemos televisión y deportes totalmente en vivo Como la Champions League y la próxima Eurocopa 2021 Ingresa al link en la descripción y di que vas de parte del champi Para obtener un demo de 24 horas y un descuento si decides contratar tu primer mes Ay cabrón Muy buenas a todos chavales Muy buenas La puta perra madre Valió un pito perro Valió un pito Estos güey lo hacen a propósito Oye güey, me voy a ir a la 99 Güey, vale pito perro Güey, hay que estar bien pegados Hay que buscar al solo Hay que buscar al solo Y nos los vamos como pendejos Tú y yo junto Después vas a estar desde atrás Bueno, la ventaja es 3 No, hay que aventarnos los 3 a 1 Güey, estos vatos no están Wigman Estos vatos no están Wigman Hay que ir mejor por los materiales o qué güey Por los de atrás Y luego regresamos ¿O cómo ves? Sí, hay que ir por los materiales Valió pito Valió verga güey ya sé Es un Pathfinder güey Se usó gancho Le quité 81 de la izquierda Ok, voy avanzando a la izquierda De que vente el copo al lado de ese Güey, se me quedó nada este güey Se me quedó nada Live, 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 live Muerta, casi muerta, casi muerta Muerta, muerta, muerta Güey, vayan a empujar al Pathfinder Pathfinder, Pathfinder, muerto Muerto, muerto, casi Muerto 2, muerto 2, muerto 2 Nice, Pathfinder Qué buena, qué buena, qué buena No agarramos los materiales güey Puta madre güey No hay pedo, hay que hacerle igual Viste, de ser que ellos casi no son fuertes güey Hay que seguir así Va, let's go, let's go, let's go Ok, nos toca al lado izquierdo Hay que agarrar los materiales y buscamos al solo güey Cuidado con sus Wigmans güey Porque si ellos agarran materiales Ah, van a estar haciendo eso Pero Tengo hasta ganas de agarrar los materiales Y después ir por los de la izquierda Pero no, hay que pelearles, hay que seguir peleándoles Esa la podemos dar rápido Va, acérquense conmigo, corto para mí No, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, está bien De cerca, hay que acercar, hay que... No, choqué el gancho, perro No, diganme Por la izquierda, por la izquierda, por el lado de hecho Marco, ya viene uno, ya viene uno pincho El de la izquierda creo que está solo güey, ten cuidado Acá, acá de mi lado güey Va, va Mi lado, comió, comió Se tienta un Chappie güey, va a dar la creo Roto el Chappie, roto el Chappie Se me cae una Chappie Ok, ok, la rompí, sesenta y nueve Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate A nadie vida, a nadie vida, al otro, a nadie vida, al otro Cinco y tres, cinco y tres Nice, qué bueno papi La verga güey Hay que cuidarnos bien la vida güey Al punto lobby güey Me voy a poner la habilidad para entrar rápido a la pelea güey Va Derecha güey, está enculeado por derecha Ya sé güey, güey, tengo la ulti, hay que aprovechar tu cúpula después para llegar en cortopalm Güey, ya me enfrié güey, la verdad No digas mierdas Cállaselo así con perro Uy, racha de sesenta, racha de sesenta Racha de sesenta Ok, 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 yo también ya tengo la ulti Tengo también la ulti Ok, 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 ok Hay que acercarnos, hay que acercarnos No voy a agarrar los puntos No hay, no hay peor, no hay peor Tengo la ulti Volaron en jump pad güey No, volaron en jump pad esos morros Ok, dale patrón, dale patrón Dos en derecha, dos en derecha Lancé la ulti a la bad upline güey Güey, cuarenta y siete la life No se va acercando A una bala, a una bala Güey, a quince de vida, quince de vida Pathfinder Quince de vida a Pathfinder Lifeline rota, 140 de lifeline Rota, rota, me están avanzando, me están avanzando Lifeline rota, lifeline rota, 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 rota Buena Yis papi Al puto Ya se güey, ya se güey A dormir Es una diaria, ¿no? A mí, mírala Güey, deja que me caliente poquito más, güey Voy a andar al cien, perro Porque, por eso no me estoy llevando ahorita a la Eva Qué buena, qué buena Güey, ¿por qué no nos tocan platinos, güey? Puta madre Ok Ah, perro Ratchet Cincuenta y dos Les digo, les digo ¿Qué haces, güey? ¿Qué? Ah, nomás era una, güey ¿Por día o qué? Ah, güey, una por día Oye, güey, ellos se enquivan Ellos se enquivan de racha, güey Ellos se enquivan de racha ¡Vamos, mí! No, 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 no